La historia de Bruno Gröning «Feliz de una manera maravillosa. Fue uno de los días más bonitos de mi vida». Cuando vi la película, me sentí tan impresionada y emocionada por todo lo que oía y veía. Pero la alegría superó todo. Estuve muy impresionada por las muchas curaciones que habían experimentado estas personas que estaban hablando en esta película. Fue así que tras nueve años de producción, por fin habíamos terminado la película. Sobre todo los muchos testigos contemporáneos y las grabaciones del archivo. Todo esto se plasmó en la película. Eran más de 80 testigos contemporáneos que fueron grabados, lo que significa un patrimonio extraordinario. Más de 50 de ellos fueron incluidos en la película y son ellos los que realmente hacen de esta película un documento histórico sobre Bruno Gröning. No lo comprendo. Ya no se ve nada. Se lo había dicho. El señor Gröning me ha curado. No lo dirá en serio. Sí. Desde que estuve la primera vez con él ya no he tenido más dolores. Pero no puede ser. Ya ve que sí puede ser. Lo más importante es que estoy sana. Doctor, ¿podría firmar este documento? Sí. Ocurrieron justamente estas curaciones. Y cada vez más se habló de ellas. A mí me ha cogido por sorpresa, pero luego me di cuenta. La película es prácticamente como una hora comunitaria en la que el ser humano es conectado de nuevo con lo divino y la fuerza divina empieza a fluir. Mucha gente dice que siente el hormigueo durante la proyección de la película y luego fluye la Heilstrom, la energía divina. Están ocupados con lo bueno al ver la película. Y después han de suceder estas curaciones tal como durante las horas comunitarias. Tengo una amiga que quería tener hijos con su marido. Pero no tuvieron ninguno. Probaron todos los métodos médicos posibles sin éxito. La última posibilidad fue una fertilización in vitro. Pero ella no quiso. Y luego llegó la película de Bruno Gröning. Ambos vieron el documental. Y al final aparece una foto de Bruno Gröning con un niño. Y entonces ella pidió en su corazón. Bruno, te pido una vez más. Si puede ser, por favor, quiero quedarme embarazada. Después de la película fueron a casa. Tuvieron relaciones y nueve meses más tarde dio a luz a una niña sana que se llama Tessa. En el 2002, primero mi madre entró en el círculo de amigos, luego mi tía. Poco después, mi padre y mi hermano se hicieron introducir, así como mi cuñada. Luego, mi hermano ha vivenciado la sanación de asma y yo, tan incrédulo, lo he observado. Como científico estaba demasiado escéptico para estas cosas. El obstáculo más grande soy yo mismo. Y esto llegó a tal extremo que, para mantener la paz en la familia, hice el Einstellen. Bueno, sentí que había un cosquilleo en mis dedos y pensé, tal vez sea porque se me han dormido los dedos. En casa a veces realmente fue así. La familia empezó a hablar del círculo de amigos. Yo salgo corriendo del salón porque no podía escucharlo. Y mi madre, una y otra vez, intentaba hablar conmigo para convencerme y quitarme los prejuicios. Sin embargo, no funcionó. Y en 2004, proyectaron la película documental en Nuremberg. Entonces, mi madre dijo, pues tienes tu trabajo en Nuremberg. Vives allí, entonces iremos allí todos juntos. Entonces, no pude negarme. Por ello, fuimos a ver el documental todos juntos y desde el principio me cautivó la historia de Bruno y las muchas sanaciones que se escuchan allí, que me emocionaron en lo más hondo de mi corazón. Luego llegó el final de la tercera parte. Aún recuerdo que estaba allí sentado. Sentía un calor bastante fuerte. Al final, tenía la sensación de que mis manos ardían porque sentía tanto calor. Entonces supe, vaya, esto es, realmente me gustaría participar en esto. Olvidaré los prejuicios. Yo también iré al círculo de amigos y me hago iniciar. En aquel entonces, ya pude iniciarme por mi madre, puesto que ella fue guía de comunidad. Luego asistí a las horas comunitarias con cada vez más regularidad. Y en el 2009, pude guiar una comunidad yo mismo. Poco tiempo después, pude vivenciar la sanación de la fiebre de heno. Los últimos años me parecían como si las flores en primavera solo florecieran para mí. Sentía tanta alegría de la vida y por ello me gusta ahora hacer caminatas por los montes de Fields Moos. Simplemente es un sueño y un gran regalo para mí. Nuestra hija Bettina solía tener dermatitis atópica desde su infancia. Acudimos a distintos médicos que siempre le recetaron pomadas. Cambiamos su alimentación, lo que le trajo algún alivio. Pero el padecimiento nunca se fue. Luego ocurrió que a los 17 años entró en el círculo de amigos. Unos meses más tarde proyectaron el documental y la invité a verlo, ya que ella tenía el deseo de liberarse de este padecimiento. Tras la primera parte del documental, tuvo una reacción en ambas manos. Se pusieron rojas. También aparecieron granos que le picaron muchísimo. Entonces vino a mí y me dijo, «Mamá, mira lo que está pasando». Le dije, «Sencillamente es una reacción. Ahora debes creer que todo saldrá bien». Y al final del documental fue así que todo había desaparecido sencillamente. Todo el eczema se había ido y el picor también. La piel aún estaba un poco tensa, pero mi hija se sentía libre. Sentía que este padecimiento se había ido por completo. Tenía 18 años y ahora hace tres años que se liberó de ello y desde entonces ya no tiene nada. No piensen en sus dolencias. Observen sus cuerpos y háganse la pregunta, «¿Qué ocurre en mi cuerpo?» Las escenas conmovedoras del Travahoff que aparecen en el documental fueron grabadas aquí. Yo no estoy aquí para dar grandes discursos, sino para ayudar y transmitir la sanación. En febrero de 1997, es decir, hace 15 años, me dieron la tarea de tomar una foto de un lugar donde grabar esa parte de la película. Por desgracia, no tenía ninguna cámara de fotos y me preguntaba dónde iba a conseguir un carrete. Sabía que había una amiga que vivía en el pueblo donde se iba a desarrollar la película y le pedí que fuera allí conmigo. De pronto vimos esta casa. Fue tan repentino. Había surgido de la nada. Ese lugar que se nos presentaba allí, este edificio que tenía tanta similitud con el Travahoff, y le dije, «Tenemos que ir allí. Este es el lugar correcto». Se llegaron de todas partes, de Hamburgo, de Suecia, de Suiza, de Austria, de todos los sitios, con autobuses. Ningún camino fue demasiado largo para que vinieran allí para participar en el documental. Y esa canción, «Groza Gott wir luben dich», «Dios Todopoderoso te alabamos», fue tan, tan intenso, tan fuerte. Nos llegó tanta energía cuando los 3.000 amigos presentes cantaron esa canción. Y no solo la cantaron una vez, sino que la ensayaron una y otra vez. Hubo una vibración y una fuerza. No se puede describir. Fue tan maravilloso. Es una experiencia que no se puede contar. Cuando veo la película, aún sigo sintiendo, hoy día, cómo me conmovía cuando estaban cantando esta canción. Hoy, cuando veo el filme, cómo se ha ido a la canción, cuando se ha llegado a la canción. Cuando se ha llegado a la canción. Cuando se ha llegado a la canción. Amén. 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 Hace nueve años, cuando vi el documental en abril de 2004, no sabía nada del círculo de amigos de Bruno Gröning y mucho menos de las curaciones. Y poco después me curé milagrosamente. Me di cuenta de ello tres días después. Tenía fuertes dolores en el brazo y el hombro derecho, durante ocho años. Y los dos últimos años fueron tan intensos que ya no podía mover el brazo. Solo podía mantenerlo así. No podía moverlo ni hacia atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda. Ni siquiera podía llevar el bolso. Toda mi vida estaba muy limitada por ello. Necesitaba ayuda en casa y para hacer muchas otras cosas. Tampoco podía coger un vaso de agua ni otros objetos. Solía usar la mano izquierda y mover todo mi cuerpo para coger alguna cosa. Y a veces incluso tenía que sujetar mi mano cuando comía para llevarme la cuchara a la boca. Por la tarde, tres días después, cogí un vaso de agua y cuando lo puse otra vez en su sitio, noté que podía mover mi brazo sin la ayuda de la mano izquierda. Lo repetí dos veces. Y le dije a mi marido, Mira, Hans, puedo mover mi brazo. Enseguida me contestó, Mujer, estás curada. Entonces me quedé paralizada, sin habla. Y él me dijo, Di algo, di algo, alégrate. Y luego reaccioné. Y sentí una alegría tan inmensa, tanta alegría. Y luego dije, Gracias, querido Dios Padre. Gracias, querido Bruno. Enseguida lo asimilé y supe que estaba curada. Volví a sentir una alegría de la vida que había olvidado. Y mi corazón se llenó de una inmensa satisfacción. Antes estaba tan triste y malhumorada, porque ya no era vida lo que tenía, sino un sin vivir. El lunes ya estaba temiendo cómo iba a ser la semana en el trabajo. Vivía angustiada. Y de repente, todos los males habían desaparecido. Pasados nueve años, todo sigue igual que en aquel día en que me sentí curada. Hago todo en el huerto. Labro la tierra, llevo grandes cajas de leña a la casa y es un largo camino desde el almacén de leña hasta la casa. Y siempre cuando cojo una caja me digo, gracias, querido Bruno, gracias. Y entonces me siento tan feliz de poder hacer todo esto. Y también parto la leña. La necesitamos porque calentamos nuestra casa con un hermoso horno de losas. Me paso dos horas partiendo leña. No me canso y nada me duele. Estoy tan llena de energía y tan alegre. Cada día doy las gracias por haber conocido esta enseñanza. Es nuestro deseo de corazón que la gente reciba esta invitación por vía directa. Yo misma he participado muchas veces a repartir folletos. Es que te llena. Cuando uno vuelve a casa, uno siente esta energía y la satisfacción de haber hecho algo bueno. Sobre todo, cuando las personas te dicen, le doy las gracias de todo corazón que me haya echado la invitación en el buzón. Encontré un tríptico en mi buzón y luego decidí ir a ver el documental sobre Bruno Gröning. Durante 30 años había tenido fuertes ataques de migraña y también dolores de espalda que no se quitaban nunca. Se habían vuelto crónicos. Y cuando empezó esta película lo olvidé absolutamente todo. Yo me sentía profundamente conectada con Bruno y también estaba sufriendo mucho internamente y luego me vino el pensamiento vaya, no lo puedo creer que algo tan horrible ocurra en el mundo y luego que llegue un hombre enviado por Dios Padre y quiere ayudar a los seres humanos y no lo dejan. Es absolutamente increíble. Me dolió en lo más profundo. Olvidé todos los dolores y pensé voy a ver la película. Antes no podía estar sentada durante tanto tiempo. No creí que podría quedarme hasta el final pero era tan interesante la película que no quería irme para nada. Quería seguir sintiendo este amor que vivenciaba en la película. Había buscado este amor durante toda mi vida sin haberlo encontrado y de repente vi por primera vez estos ojos en la película y en ese momento sentí ese amor y cuando volví a casa mi familia notó enseguida que algo era distinto y mi hija me preguntó mamá ¿dónde has estado? Mirándome a los ojos preguntó de nuevo mamá ¿estás enamorada? Fue tan lindo de mi hija nunca podré olvidarlo. durante aquella noche dormí de un tirón por primera vez en mucho tiempo sin dolores ni medicamentos no necesitaba nada durante más de 30 años había tenido migraña y casi durante 30 años fuertes dolores de espalda ya llevo siete años sana y todo está bien fuerte rincón y todo está bien en el 2003 tuvimos la situación en Kassel que ningún dueño de cine quiso proyectar el documental pero justamente fue el momento en el que la técnica había avanzado tanto que pudiéramos proyectar el documental de otra forma es decir por DVD y junto con un proyector de vídeo mandarlo finalmente a una pantalla en buena calidad fue un gran éxito llegaron muchas personas y durante las pausas fueron muy bien asesoradas se contaron tantas curaciones como raramente ocurrieron después dentro de muy poco tiempo tuvimos un gran número de ellas creo que había seis en total durante dos o tres proyecciones que liberaron a la gente de padecimientos duraderos y con la nueva técnica tuvimos una nueva posibilidad de llevar este documental al mundo de repente nuestras cajas con el documental ya no pesaban 90 kilos sino que quedaban reducidos a tres discos de 90 gramos en un estuche es decir que podíamos tener mil películas por el mismo peso de antes y No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y tal como es la costumbre al final de la película, se preguntó si alguien había sentido algo. Nadie quiso decir nada. Luego la hija dijo, pero mamá, puedes levantar tu brazo, antes no podías hacerlo. Fue tan fantástico, me dio tanta alegría y todos se alegraron de ello. Así que me alegro de poder ayudar en la próxima proyección. Debido a los ataques masivos de pánico y ataques cardíacos, tenía la sensación de que podría morir. Esa sensación fue tan fuerte y me había acompañado durante tres meses. Ya no podía salir de ella.